Don Rolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes y Ada Muñoz, Directora del Fideicomiso del Banco de Costa Rica. Porque como usted bien informaba en esta nota que veíamos anteriormente, el Presidente Carlos Alvarado dice que esta carretera estaría lista en tres años si se sigue el cronograma presentado ayer, ¿verdad?, que se anunció. Y el Gobierno lo que pretende es arrancar en el segundo semestre del 2019 la ampliación de tres puentes de la vía entre San José y San Ramón, nuevas estructuras sobre el río Segundo, en la autopista General Caña, sobre el río Ciruelas y a la Juela, sobre la carretera Bernardo Soto. Son tres pasos que forman parte de una lista de 15 puntos que incluyen mejoras en puentes, intersecciones y radiales a lo largo de la ruta San Ramón. Esto sí que es un paso importante, estábamos comentando en el preámbulo, Catarina, porque le decíamos a Don Rolfo y a Doña Dada, porque sobre esta carretera hay una enorme expectativa y había un temor de que el modelo del fideicomiso fracasara, esa es la verdad. Había un gran temor de que el modelo fracasó, no va a haber posibilidades. Bueno, hoy se anuncia esto, ¿qué implica esto, Don Rolfo? Porque además me llamó muchísimo la atención que usted dijo, este no es un anuncio político. Dijo usted, acá no estamos anunciando algo que no sea técnicamente sustentable, ¿por qué esto sí es sustentable? Buenos días, Don Rolfo. Muy buenos días. Y ya vamos con Doña Dada. Sin duda, este es un gran anuncio, porque planteamos un proyecto que se va a iniciar realmente el año entrante, que va a tener varios componentes. Uno de ellos es el aporte del gobierno, el aporte a través del CONAVI, de fondos, para sustentar el proceso que lleva adelante el Banco de Costa Rica. Esto le da confianza a los inversores, esto le permite al Banco de Costa Rica conseguir financiamiento con otras instituciones para que coayuven en la ejecución del plan que tenemos propuesto. Aquí nos estamos dando la mano del Banco de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en un proyecto que debemos sacar adelante en conjunto. Eso es un primer paso fundamental de entendimiento. Los costarricenses y en particular los que habitan en la zona occidental del país y quienes usan esta carretera que es foco importantísimo para la producción nacional, tienen que sentirse hoy con optimismo. Nosotros entendemos que hay mucho escepticismo en el país. Lo hay, porque mucho se ha hablado de la ejecución de obras y se han visto paralizadas durante mucho tiempo. Pero por eso digo que no es un anuncio político, que esto está sustentado técnicamente, financieramente sustentable. Yo estoy confiado de que el Banco de Costa Rica tiene la capacidad. Ha demostrado, el Banco de Costa Rica ha realizado muchas otras, muchas otras obras en fideicomiso, ya tiene experiencia. Lo que requería era un apoyo institucional del gobierno. Bueno, el presidente don Carlos Alvarado ha estado detrás de todo este proceso, dándole impulso y apoyo. Y es uno de los anuncios que vamos a estar realizando, porque la pretensión es poner orden y echar a andar las obras que han estado paralizadas a lo largo de mucho tiempo. Ya vamos con Doña Hada, ¿por qué empezar con tres puentes de vía a San Ramón? Dice, iniciar la ampliación de tres puentes, ¿cuál fue el criterio que se determinó allí? No son tres puentes, son en realidad 14 obras a lo largo de la carretera entre San José y San Ramón. Obras que los habitantes de Occidente lo sufren todos los días, por su incapacidad para manejar el tránsito. Y entonces el gobierno está poniendo la plata necesaria para realizar en dos años todas las ampliaciones necesarias, intersecciones, puentes. Se señala como ejemplo la ampliación de esos puentes, pero en realidad son 14 obras importantísimas, intersecciones, cuellos de botella que se van a superar como una primera etapa del proyecto. Esa es una primera etapa que además de mejorarle el flujo del tránsito a los que usan esa carretera, sirve para un manejo adecuado del tránsito mientras el resto de las obras se vayan a construir. Si en esas obras el manejo del tránsito sería caótico durante la ejecución del resto de las obras. 65 millones de dólares, estamos hablando de cuánto, don Rodolfo Técnic, para sustentar esto económicamente, estamos hablando de cuánto y se espera que esto finalice antes del 2020. Esas obras terminarían antes del 2020, se iniciarían el año entrante, antes creo yo, inclusive de mediados de año, con las primeras obras que son los puentes que se han señalado. 65 millones de dólares representa cuánto el costo total de lo que sería la carretera con sólo abordar estos 15 puntos que llaman puentes, intersecciones y radiales. En realidad se ha querido ser muy cauteloso al señalar esos detalles porque hay que hacer el estudio de factibilidad, hay que hacer proyecciones de tránsito, hay que tomar en consideración muchos factores que antes no se habían tomado en consideración. Por ejemplo, el gobierno está empeñado en poner un ferrocarril a funcionar de Alajuela a San José, eso va a afectar las demandas del tránsito, eso va a afectar los flujos, eso va a afectar costos, ingresos. De manera que no se ha querido ser muy preciso, pero el proyecto no va a bajar de los 650 millones de dólares, no creo que baje de los 650 millones de dólares. En total, Adam Muñoz, director del fideicomiso, había temor de que ya el Banco de Costa Rica no se sumara. De un momento a otro, ¡pum! viene este anuncio, el Banco de Costa Rica se mantiene en la propuesta y va a llegar hasta el final, se mantiene el modelo de fideicomiso y por qué sí es o no es conveniente mantener esta propuesta. Bueno, el Banco de Costa Rica, desde que tiene la responsabilidad de la ejecución de este fideicomiso, ha venido trabajando. Obviamente son actividades que no son tangibles, que no son visibles. Es nuevo esto. Y es por eso que la gente cree que no se está haciendo nada. Pero el Banco ha venido, está haciendo un gran esfuerzo. La primera tarea importante que ha venido haciendo el Banco es desarrollando todo el proceso de planificación de este proyecto. Y nosotros ahí es donde uno, digamos, de los ejes fundamentales en los que se basa la propuesta es en la planificación responsable. Ha habido mucha presión para que las obras inicien, para que se dé lo antes posible. ¿Presión de quién? De los vecinos de Occidente, de la parte política, de los foros que se han generado en la zona. Y nosotros lo que decimos es que tenemos la obligación de cumplir con una planificación responsable, la cual está amparada en la ley, la ley 92.92, que es la que constituye el fideicomiso, define las pautas y las directrices bajo las cuales se tiene que desarrollar el proyecto. La primera fase es la planificación. Y de aquí, luego de hacer una programación de todas las actividades, es donde se deriva que va a haber un plazo de 36 meses mientras se completan todos estos procesos. ¿Por qué? Como decía don Rodolfo, ahora hay que hacer los estudios de factibilidad técnica, ambiental, económica, social y financiera que van a permitir, en primera instancia, dimensionar y caracterizar el proyecto. Probablemente, uno, como dice don Rodolfo, probablemente las inversiones van a ser superiores a los 650 millones de dólares, pero lo más importante es determinar de todas esas inversiones necesarias, cuánto se puede financiar con tarifa. Porque la tarifa que haya que establecer ahí, y por lecciones aprendidas en el proceso de concesión, tiene que ser una tarifa socialmente aceptable. Y por eso es que el banco acude al ministro, la iniciativa surge del mismo ministro de Obras Públicas. Y nosotros le decimos, mire, lo principal aquí es que el gobierno haga aportes para amortizar o para disminuir esas inversiones que posteriormente vamos a tener que cargar a tarifa. Porque si no, la tarifa se vuelve insostenible desde el punto de vista social. Y manejable. Y manejable. Entonces, aquí es impagable. Y impagable. En este proceso de 36 meses, tenemos que definir las características del proyecto, hacer las expropiaciones, el desalojo de las familias que están invadiendo el derecho de vida desde hace muchos años, implementar toda la relocalización de servicios públicos afectados, hacer todo el proceso de estructuración financiera y conseguir ese financiamiento. La consecución de un financiamiento de ese orden de magnitudes de 600 millones de dólares es sumamente complejo, máximo si tomamos un proyecto tan complejo, ¿verdad?, y por las particularidades que tiene. Entonces, en virtud de ese plazo, nosotros dijimos, fue una idea conjunta, Ministro de Obras Públicas y el BCR, pues iniciemos con las obras, que le llamamos obras impostergables, las obras que ya no pueden... Los 15 puntos. Que son esos 15 puntos, que estamos interviniendo que, fundamentalmente, cuellos de botella como los puentes, entonces se van a ampliar puentes, dejando la ampliación del puente ya para las características del proyecto final. Entonces, algo importante también es que son obras que van a ser aprovechadas en el proyecto final, que no vamos a demoler, se van a intervenir las intersecciones críticas, la intersección que le llaman del Monumento del Agua en la Circunvalación, eso no tenemos la menor duda que en este momento es una de las intersecciones más complicadas y caóticas. Vamos a... Se está proponiendo intervenir la intersección de Alajuela, del aeropuerto, y la del Coyol, bajo otro programa que el Ministro tiene ahí, y construir algunas interconexiones. Que esto, como decía ahora el Ministro de Obras Públicas, estas interconexiones y todas estas actuaciones o intervenciones a lo largo de todo el corredor van a favorecer en forma muy, muy positiva para que durante el proceso de construcción de las obras finales del proyecto que va a desarrollar el fideicomiso, no se genere un caos. O sea, ni siquiera podemos hablar de caos, es crisis, porque no hay alternativas. Entonces, la congestión que hoy día se tiene ni siquiera es suficiente para poder solventar en forma eficiente el tránsito imagínense cuando tengamos que hacer la construcción. La construcción de los 15 puntos. Pero entonces, quiere decir que va a recibir el Banco de Costa Rica un aporte de gobierno para iniciar este proyecto de fideicomiso, de tal forma que no afecte la tarifa de los usuarios de la carretera. Bueno, aquí quizás es importante aclarar porque el Banco de Costa Rica como fiduciario es un gestor, es un administrador del fideicomiso, es el encargado de desarrollar todos los procesos, pero el fideicomiso es el fideicomiso del país, de la carretera. Entonces, los aportes del CONAVI no son al Banco de Costa Rica, son al fideicomiso. Entonces, hace un traslado de fondos, el CONAVI al fideicomiso y el fiduciario Banco de Costa Rica es el que se encarga de administrar esos recursos. ¿Cómo? Primero, contratando los estudios para definir las características y las condiciones bajo las cuales se tienen que construir estos 14 puntos y luego contratar a las empresas que se van a encargar del diseño de la construcción. También, tenemos que administrar todos los procesos que conlleva la construcción de estas obras. Hay que completar expropiaciones, hay que completar relocalización de servicios. Todas esas actividades las hace el fiduciario como encargado del fideicomiso. Para tocar estos 15 puntos que ustedes decían, hay que hacer igual expropiaciones y demás. En realidad, los 15 puntos se seleccionaron porque precisamente los procesos de expropiación están muy, muy avanzados. Hay algunas otras ahí que estamos identificando para de inmediato empezar a accionar para que se puedan liberar esos terrenos lo antes posible. Don Rodolfo, de casi que esta es su primera, vamos a ver, los 28 puntos que usted se marcó son obras importantes, pero casi que esta es la primera obra grande que usted quiere encabezar, liderar como Ministro de Obras Públicas y Transportes. El aporte que haya que dar por parte de gobierno al fideicomiso, ¿se tiene estimado de cuánto va a tener que ser? Alrededor de 60, 80 millones de dólares al final del camino. Es recursos que están obviamente programados de gobierno y del CONAVI, pero no tendrá el gobierno ninguna dificultad en aportarlos. Aquí también, Laura, es fundamental hacer un señalamiento. Lo que estamos iniciando es poner en orden la ejecución de grandes obras que han estado caminando mal o han estado estancadas en el país. Es un aviso que le estamos dando para que las comunidades comprendan que el Ministerio de Obras Públicas está tomando control de la ejecución de esos proyectos. Que aquí no nos vamos a mover por presiones de carácter político, no nos vamos a mover por presiones que no estén fundamentadas en decisiones eminentemente técnicas. No es posible que tengamos un contrato como el de la carretera a San Carlos que tiene 15 años de estarse manejando. Eso no es posible. Hay que poner orden. No es posible que se hayan firmado créditos, contratos de obra como el de la carretera a Limón que han pasado cinco o seis años y apenas en este momento estamos recibiendo la información de que se requieren mil expropiaciones en esa carretera. Eso no es técnico. Eso no es lo apropiado. Eso no es lo financieramente sólido. Eso se tiene que acabar. Si no podemos seguir con la improvisación que ha imperado en los últimos años y me refiero por los últimos años décadas. Esto sí es sólidamente viable la carretera a San Carlos y el fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Y el fideicomiso con el Banco de Costa Rica tiene un equipo técnico de calidad de respaldo. ¿Por qué sí es viable económicamente? Es viable económicamente porque el proyecto es sustentable. El proyecto nosotros sabemos que el estudio de factibilidad va a dar números muy favorables. Eso no está en duda. Eso no está en duda. Pero eso se tiene que demostrar para que posteriormente a los bancos o a los interesados en financiar los 650 o el monto que sea necesario financiar estén confiados de que el proyecto tiene un verdadero sustento que no es una idea en la cabeza de alguien. No. Que esté documentado como corresponde para un proyecto de esta naturaleza. Está documentado entonces bueno, si Ada Muñoz. Que esté amparado en estudios técnicos porque estas inversiones estos puntos que se van a intervenir también requiere de estudios. Por eso es que estamos diciendo que de ahora a inicios del otro año vamos a desarrollar todos los estudios técnicos para definir las características de estos proyectos y fundamentalmente definir cuáles son los beneficios que esas intervenciones le van a generar al país porque es una carga financiera importante. Son 65 millones de dólares de inversión. Eso no lo podemos llamar gasto. Esa inversión son obras de infraestructura que cada dólar que se invierta ahí va a ser un gran beneficio o una exponencial ingresos para la economía nacional por el desarrollo que se provoca porque al disminuir los congestionamientos se disminuyen tiempos de viaje que tienen un costo importante se disminuye la contaminación ambiental se genera el desarrollo económico esto es parte de las campañas que hay que emprender para este problema fiscal que tiene el país invertir para activar la economía y es que es pasar de una carretera de 4 a 8 carriles en el puente sobre el río segundo es enorme usted está diciendo don Rodolfo esto es sustentable económicamente es decir es que hablar de un plazo de un año prácticamente 2019 2020 y tener 15 puntos ya resueltos es un gran avance en un proyecto que se quedó estancado 4 años después de este proyecto y ahí voy a tener que avanzar un poquito dejar de lado lo de San Ramón don Rodolfo cuál es la otra gran obra usted dice vamos a sacar las grandes obras cuál es la otra gran obra que usted cree que tiene que salir se van a iniciar las negociaciones con el concesionario de la ruta 27 se va a señalar una ruta también para la carretera Cartago eso está para ser anunciado el procedimiento que se espera seguir en los próximos en las próximas semanas y que va a pasar con la 32 que tiene miles propiaciones miles propiaciones y que va a pasar con la de San Carlos que tiene 15 años de estar vamos a poner en orden esos proyectos y vamos en el caso de la carretera Limón estamos ya trabajando en procedimientos que nos conduzcan a acelerar los procesos de trámite de las expropiaciones y presionar sobre todo al contratista presionar al contratista a la empresa Chex para que impulse la ejecución de las obras que en este momento ellos pueden estar realizando esa es una esa es una tarea muy importante que corresponde al Ministerio de Obras Públicas tengo que preguntarles don Rodolfo Méndez y doña Ada Muñoz el modelo del fideicomiso a través de instituciones bancarias del Estado en este caso Banco de Costa Rica pero de instituciones bancarias es un modelo para Costa Rica basándose en esto que está viviendo la experiencia de la carretera de San Ramón es un modelo que puede ser utilizado para otras obras definitivamente igual que puede ser utilizado la concesión de obra pública son procesos muy muy parecidos que tienen fundamentaciones técnicas muy parecidas es que la gente antes cuando habló de un fideicomiso creo que no tenía en mente no tenía en mente las dificultades técnicas y financieras que conlleva realizar una obra dentro de esta figura doña Ada por supuesto bueno yo como funcionaria del Banco de Costa Rica y encargada del fideicomiso indudablemente creo que es un modelo de gestión importante para poder solventar el rezago de infraestructura en el país esfera que es la marca del Banco de Costa Rica que ha venido desarrollando los fideicomisos tiene una enorme cantidad de desarrollo de proyectos de esta naturaleza de muchísimo muchísimo éxito y lógicamente nosotros tenemos una enorme motivación hasta ahora de carretera hasta ahora esta es la primera es entrar por primera vez en carretera incluso es el primer fideicomiso donde la unidad administradora y gestora del proyecto es propia del banco somos funcionarios contratados por el banco que estamos conformando la unidad para hacerle frente a todas las tareas que tenemos ahí emprendidas para el desarrollo de este fideicomiso carretero muchas gracias un último detalle para que se comprenda el estado invierte 65 85 millones de dólares y multiplica ese dinero a través de este procedimiento para financiar una obra de por lo menos 650 millones de dólares el estado no tiene los recursos propios para financiar la totalidad de la obra a través del fideicomiso con el banco de Costa Rica lo que estamos haciendo es multiplicando ese dinero estamos financiando una obra a través posteriormente del aporte de los costarricenses y si hacen uso de la vía a través del piaje solamente que estamos teniendo la consideración social de que esa tarifa tiene que ser socialmente manejable ¿qué puede ser manejable? eso lo dirán los estudios una vez que estén como se ha hablado 4 mil colones pero bueno ya esperaremos entonces hay que esperar hay que esperar pero si será un aporte que ayudará a reducir el monto de la tarifa interesante muchísimas gracias entonces a Adam Muñoz directora del fideicomiso banco de Costa Rica